Esta semana usted internamente ha ido siguiendo este tema muy de cerca, de hecho ha realizado en sus redes sociales una encuesta en la cual les hacía las preguntas a sus seguidores de quién preferían como presidente del gobierno o de esos 130 escaños que sacaría el Partido Popular, qué porcentaje le correspondería a Casado y a Ayuso. Además usted también de alguna forma ha estado hablando de que si a Ayuso se la trata tan mal tendría que buscar una salida o una solución fuera del Partido Popular. Cuéntanos todo esto, cuénteselo a la audiencia. Sí, vamos a ver, las cifras que les voy a dar, tú lo has anunciado ya un poco, son totalmente trascendentales. Tanto es que, modestia aparte, todo el resto de discusiones que hay al respecto y que luego me referiré a alguna de ellas son irrelevantes. Miren ustedes, este verano tuve ocasión de estar con un grupo de grandes empresarios no subvencionados. En España hay grandes empresarios no subvencionados, pero la diferencia de estos con los que estuve es que a estos les duele España. Por ejemplo, son grandes empresarios no subvencionados, los presidentes de las empresas eléctricas, pero a esos no les duele España. Bien, entonces, estas personas me dijeron que estaban tremendamente preocupadas por el camino de perdición al que la política económica y social de Sánchez está llevando a España. Por muchas razones, digo dos. Una de ellas es el endeudamiento. Nos ha endeudado en 300.000 millones, que en cuanto suban los tipos de interés nos llevaría a la quiebra. Y, por otra parte, un hecho muy poco conocido, pero verdaderamente terrible, que el año pasado este canalla de Sánchez mandó volar, dinamitar, igual que los talibanes hicieron en Afganistán, mandó dinamitar... Sí, Roberto, eso lo voy a preguntar luego después. Lo hablamos luego. Bien. Entonces, me dijeron, mira, es esencial que hagas una encuesta. Tienes muchos seguidores en las redes sociales y tener una encuesta, porque lo que queremos saber es de los 130 escaños que asignan, que atribuyen las encuestas al PP, cuántos corresponderían a Ayuso y cuántos a Casado. Bien. El número de respuestas que obtuve fue de 3.500, que, como bien sabes, es una cifra muy elevada, tres veces y media superior al de la gente que contesta las encuestas habituales que aparecen en los medios. Y el resultado, señoras y señores, es realmente asombroso. Las preguntas eran dos. ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Un partido de centro-derecha liderado por Isabel Díaz Ayuso o el Partido Popular liderado, el Partido Popular de Casado? Bien. El 97%, señoras y señores, se dice bien, el 97% votó a favor de un partido de Ayuso. Es decir, de los 130 escaños, 126 serían de Ayuso y solo cuatro de Casado. Bien. Estos resultados, querido Jesús Ángel, queridos amigos, ya lo tienen en sus manos, Miguel Ángel Rodríguez, al que se lo ha hecho llegar César Vidal, cuando estaba en Italia, y bueno, creo que han hablado después, pero no voy a contar lo que han hablado, y también Isabel Díaz Ayuso, a la cual se lo ha hecho llegar una persona, no voy a decir el nombre, pero que usted me dio el teléfono de ella. Bien, por lo tanto, lo conocen perfectamente.